Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es David Martínez Tenorio y una vez más los saludo desde esta cápsula lingüística cultural de la Torre de Babel, dentro de la emisión de Desde la Estación, en donde Arturo Hernández nos brinda la oportunidad de estar con ustedes cada semana compartiendo datos interesantes acerca de lo que es idiomas y lingüística. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que creo que yo a todos les interesa y que es el tema de lo que es un idioma frustrado, un idioma que se creó, que nació a finales del siglo XIX, pretendiendo ser la lengua del futuro, el idioma que todos hablarían como si fuera una Torre de Babel y que sin embargo no llegó a ser. Vamos a ver cuál es. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar del esperanto. El esperanto. El esperanto es un idioma que curiosamente se habla en muchos países, de hecho prácticamente podemos decir que se habla en los cinco continentes, pero que sin embargo no es un idioma oficial en ningún país, es decir, no es una lengua establecida formalmente y es muy difícil estimar el número de personas que la hablan. Hay estadísticas que indican que hay entre cien mil a dos millones de personas que lo hablan. En realidad sí es un poquito difícil estimar, por lo mismo que precisamente no es un idioma oficial y al no hacer un idioma oficial, pues no hay registros de esta. Sin embargo, es un idioma que es relativamente fácil, yo diría muy fácil de aprender. Vamos a ver cuáles son las raíces que lo componen y esa facilidad precisamente ha hecho que muchas personas lo adopten para aprender. El idioma esperanto fue creado en 1887 por el doctor Luis Lázaro Simenhoff. Simenhoff quería hacer una especie de idioma que fuera muy sencillo y que permitiera una comunicación rápida entre diferentes personas de la Europa. él en sí era una persona muy cultivada que hablaba perfectamente su lengua natal, el polaco, alemán y ruso y él lo que quería era proveer a las personas de una herramienta que pudiera permitirles hablar en cualquier lado y que les entendieran y por eso creó el esperanto. De hecho, en el slide anterior vemos que inclusive en México se habla esperanto, ¿ok? Entonces el esperanto surge como una alternativa para aprender un idioma de manera sencilla y fácil. Ahora bien, ¿qué quiere decir esperanto? Esperanto quiere decir esperanza, de esperar. Curiosamente, el doctor Luis Lázaro Simenhoff, él decidió hacer un idioma que fuera fácil de pronunciar, que fuera fácil en su estructura fonética y él por eso escogió las lenguas latinas, las lenguas romanzas como el español, el francés, el italiano, para estructurar su lenguaje y posteriormente él agregó elementos de lenguas germánicas como el alemán, el inglés y también algunas, pues obviamente de las lenguas eslavas. Entonces, esto es lo que hace al esperanto. Es la esperanza, por así decirlo, de poder comunicarnos entre sí. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿y cómo suena el esperanto? ¿Cómo si estamos de pronto en un lugar y alguien empieza a hablar en esperanto? ¿Cómo lo podemos distinguir? Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver un ejemplo aquí que tenemos de lo que es, ¿cómo se dicen ciertos vehículos de transporte en esperanto? Por ejemplo, me voy a permitir verlo porque tengo de plano, no, no he aprendido todavía esperanto y no creo que lo haga. Ambulancia, se dice ambulanco. Ambulancia, se dice ambulanco. Ambulancia, motocicleta, motocicleta, motocicleto, patrulla, policauto, barco, shipo, taxi, taxlo, tren, tranjo. Entonces, si se dan cuenta, en realidad, para una persona que habla alguna lengua latina como el francés, el español, o el italiano, romano, etc., pues es relativamente fácil intuir qué palabra estamos diciendo, ¿ok? Sin embargo, para una persona de origen asiático o de origen africano no va a ser tan fácil. ¿Bien? ¿Me va a servir de algo aprender Esperanto? Bueno, aprenderlo es sumamente sencillo. De hecho, ya vimos que el vocabulario se parece mucho a lo que sería un poquito el español, italiano, portugués, ahí mezclados. La gramática es muy sencilla y de hecho solamente hay 16 reglas de gramática. O sea, está sencillo. Sin embargo, pues en cuanto a la utilidad del idioma, pues este no deja ser más que una curiosidad cultural o un buen ejercicio de lingüística, pero nada más. En realidad no hay, por así decirlo, un país, una ciudad que lo tenga como idioma oficial. Y pues bueno, realmente la gente que lo habla, lo habla por gusto. Puede ser como es una especie de código entre ellos. Pero en realidad la utilidad del idioma es muy limitada y es por eso que no se repandió en el mundo. Precisamente, ¿por qué? Porque hay otros idiomas. Vaya, nunca quiso ser, eso sí que quede claro, nunca fue una competencia para los demás idiomas. Fue una alternativa de comunicación entre gente de diferentes idiomas. Aquí vemos en el slide otros ejemplos de palabras en Esperanto. Son palabras que de hecho salieron de Duolingo. En Duolingo se puede aprender Esperanto. Entonces me voy a permitir también decirlas. Vamos a poner aquí. Ok. Ok. Amietero, amistad, cocolado, chocolate, tónaco, regalo, fairo, fuego, fioroj, flores, quiso, beso, coro, corazón, lipos, labios, líprugo, lápiz de labios, ringo, como ringo está, curiosamente, anillo, roso, rosa, vino, vino. El vino es vino en todas partes. Ok. Pues bien, amigos, es así como el día de hoy he decidido, por así decirlo, concluir la primera temporada, el primer ciclo de programas desde la Torre de Babel. Es algo muy interesante porque iniciamos hace cinco meses, parece que no fue tanto tiempo, pero sí, ya llevamos un buen tiempo, cinco meses. Y durante estos cinco meses hemos recorrido, pues para empezar, los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, es decir, el inglés, el francés, el español, el árabe, el ruso y el chino. Pero también vimos otros idiomas muy interesantes como el coreano, el alemán, el italiano, etc. E inclusive tocamos los temas de las lenguas muertas, las lenguas que ya no se hablan. Hablamos un poquito sobre tips para poder aprender idiomas, cuáles aplicaciones son útiles, etc. Y la verdad, esto me ha permitido, a mí en lo particular, pues aprender también muchas cosas. No parte de muchas cosas que les he compartido, pues al principio tenía una idea, pero en realidad no las conocí a fondo. Entonces, pues, yo espero que realmente en esta primera etapa, en esta primera temporada, vamos a ponerle así, de la torre de Babel, pues les hayan gustado los contenidos, los hayan encontrado interesantes. Y eso sí, no me despido. Creía que a mí me iba a despedir. No. La próxima semana los espero. Vamos a ver con qué. Pues bien, la próxima semana los espero con otra cosa totalmente diferente. Quiero guardarlo un poquito como sorpresa, reservarme el contenido, ya lo van a saber ustedes. Pero les puedo asegurar que vamos a continuar con la tónica de la cultura y los idiomas. Es un proyecto que he expuesto Arturo, vamos con todo en esto, dentro de la emisión, la tónica de Desde la Estación. Entonces, pues espero que también me quieran seguir y les aseguro, va a ser otra cosa totalmente diferente. Les deseo una excelente semana. Gracias una vez más por su atención. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.